La selva de Kuatan Con al menos dos divisiones de Tarkatanos Hola, hola, gamers Bueno, comenzamos con otra parte más de Mortal Kombat X No está lejos La historia de Deborah o Deborah Ya saben qué hacer No se preocupe Buena suerte Blade fuera Tienes más información de la tierra Kano habló Nos dio los detalles de la ubicación de Melina Tiene el amuleto, pero también mucha protección Atacaremos inmediatamente Probemos un enfoque doble El ejército atacará a Melina Y la distra, mientras que ésta recupera el amuleto Sola no, ésta también va El sigilo es crucial ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal Deborah, les concederemos lo que piden Y me veré finalmente libre de Melina Melina o Milena Qué asco, huevón Pero bueno Qué miércoles con eso Esta entiende tu lógica Pero no llega a la misma conclusión ¿Rectario? Van asquerosos ahí Pero bueno Esta no le agrada a Melina como Kano Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra Escucha y únete a nosotros Sé cosas Sobre Melina Su inestable gobierno caerá al contarlas Allanando el camino para Coatal ¿Qué sabes tú que pueda conocer? Qué mierda Oye los Tipo Baracas Mira los tres de tus consejeros murmurando Como sirvientas Me pregunto Vaya De qué hablan Si al menos Oyeras nuestros consejos Ante La guerra con el infierno Suspendí el conflicto Con la tierra Y yo te dije que prefiero morir A tener tratos con los asesinos de mi padre Rechaza soluciones prácticas Para amenazas reales Pones en peligro el reino Y la sedición no Habla por última vez Antes de que te arranque la lengua Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn Ella es un concepto Si sale todo boleto Que crearon en los fosos de carne de Shang Tsung Yo lo vi Tu derecho al trono No es discutible ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo Eres su sucesora Pero el mundo exterior necesita Un nuevo liderazgo El tuyo Estúpido Ashtag Mátalo No Es baraja este No le es de utilidad a Melina Oh mierda Defenderás a tu emperatriz Nuestro creador Shao Kahn Está muerto Herma Serviremos a quien quedamos Vaya vaya Comienza la pelea Comienza la mecha Como siempre Oh no tiene que terminar siempre así Voy Ah subare Sagan Sagan carajo ¿Aún sigues a Melina? Shao Kahn Shao Kahn conquisto mi reino Le debo mi lealtad Yo honro su voluntad Bien Bien Vamos Baraka A ver que puedes hacer Bien que voy a tirarle a la vieja Voy a tirarle a la vieja Vieja Oh ma perra Maldito Baraka Que asco huevón Vale 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 Lo tengo Venga para acá Es hora de los rayos X Aún sigue todavía Listo 1 a 0 Y es Débora Vamos dale Con todo Ahí Ya se barajita Aquí Que asco huevón Pego Métel 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 Punta Tras punta Tras punta Tras punta Tras punta Toma Esa es un poco asquerosa Esta para pelear Pero bueno Es buena No está tan mal Mierda Tomaraca de mierda Me está arrinconando Ahí va Ahí Vengo a mi hijo Oh Le ganaré huevón Con lo ajustas Pero bien Bien hecho Débora Jódete Baraka O maraka Como seas Este huevón No lo conozco Ah mierda Me distraje ¿Qué es eso? Coño Yo tenía que hacer Esa huevada Pero lo hacen Cuando yo no tengo Lo hacen Cuando yo estoy Distraído Está muerto Tu último aliado Te ha dejado Que se murió Baraka Nada Lévenselo Serviremos al nuevo gobernante Del mundo exterior Entonces sirves A Kotal K ¿Van a hacer un trio? ¿Qué mierda? Ahora ¿Ahora a dónde vamos? Supongo Los negros de la batalla, prepara tu escuadra. Ahí. Busca a Tania. Está en su tienda. Ah, ¿cómo se llama ese huevón, Rein? En el agua, ¿no? ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono. ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo. El globo del amuleto fue idea mía. La mata un poco cada vez que lo utiliza. Mientras los dos lados se debilitan, tú llenas el vacío. Ese es mi plan. Mierda. Tania. Oh, me va a tocar pelea con él. Un pujo. Lástima que no vea su realización. ¿Eran necesarios los golpes? Yo soy el puto. ¿Eran necesarios? Oh, me la apunté aguda. Ah, no lo puedo agarrar. Oh. Ven para acá, ven para acá, mierda. Come, come. Mierda, dale, dale. No le di los rayos X. Eso, bajarle, bajarle. Dale. Eso, eso, nena. No, si eres un poco asquerosa, pero me gusta el problema de pelear. Bien, bien. Levántate, levántate. Levántate, burbujitas. Toma. Toma, cómete esa. Ah, mira tú. ¿Te gustó? Uh. También puedo hacer eso. Este tiene como poderes de agua y medio poder de, de, también de tipo Raiden. Sepárate, párate, párate. Siempre acá. Ah, sal, sal, sal de la burbuja. Ojo. Se coliste el caballo. Casi, casi. Listo. Eso fue todo para él. Tus planes terminan aquí. No te llevas a tu amiga, Devorah. Tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario. Pero es que no nos gustaban. Los Kai-team prefieren la soledad. Lo que conseguiré en un momento. Lo que te vas a volar es esta, te voy a hacer. Vamos, vamos. Ya. Eso, dale, dale, nena. Come ahí. Come, come. Mierda. Tatatata. Eso. Pinchazos. Uh. Eso. Ah, mira, te puedes jodgar de ahí, eh. Ay, se me escapó la puta. Mis rayos épis. Acá estoy, bojuda. Acá estoy. Tiene poder medio como recta. Tiene poder medio como insecto. Mierda. Segundo round, segundo round. Oh. Puta Tania. Esta no sale como personaje invisible. Hay baraca, pero bueno. Mierda, se defendió bien. No, me está rico dando. Come, come, come. Necesito los putos rayos épis. Oh. Puta madre. Ah, me ganó por los malditos rayos que no dan. Así vale con todo. Mierda. ¡Zorra, zorra! Come, come, come. Eso, ya, ya la tengo, ya la tengo, huevo. Listo, se acabó. Puro patadón ahí. Ahora morirán dos herenianos. Mamita, ¿a dónde se meterá eso? Ya sé que dijiste que no eran amigos, pero no los vas a matar. Mi cabeza bien, por cierto. Muy bien. Hay que irnos. ¿Por qué no los mató? Bueno, tendrá sus motivos. Hazte a un lado. Ahí. Ahí está. Esto es perturbador. Mierda, Milena. ¡Ah, su madre! Mira lo que saca de ella dentro. Ya, ya. Ya sé que tengo que pelear con ella. Me quitaste el trono. Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo. Ninguno de los dos es tú. ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo. ¡Tu vida! Uy, mamita. Pelea de perra. Eso. Pelea de raras, mejor dicho. Porque la otra también no es... Es media rara porque tiene una boquita, mamita. ¡Epa! ¡Puta madre! Me cago en el Getty Ride de esta. ¡Wow! ¡Feliz de mujer! ¡Oh, mamita a la perra! ¡Ay, mamita! ¡Ya te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡BYE! ¡1-0! Vamos, vamos, porque ya no termina, eso, eso, oh, buena, ah, no te deja, ah, no, no quieres, no quieres, eh, come, 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 casi, casi me hace los X-Ray, ah, no, 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 me estoy dando vuelta, ah, ahora sí, ahora sí, por fin, toma, oh, eso, me salió por ahí, jajaja, eh, se acabó, esta disfrutará con tu muerte. Deja de parlotear, mátame ya, para que me reúna con mi padre, no mereces morir por la mano de un emperador, le traspaso el honor a mi digna consejera. Ah, 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 ah A la mierda, huevón. ¡Oh, my cack! Nunca quisiera un beso de eso. A la mierda. ¡Ajumare! ¡Ha terminado! ¡Ah, Dios mío! Bien, gracias. No podré volver a comer. Con tu permiso volveremos a la tierra. Devolveremos a su lugar el amuleto. ¿Qué? ¡No! ¡Mira el cabrón! ¡Qué traidor! ¡Puta madre, huevo! ¡No, que sinvergüenza! ¡Qué cabrón, eh! ¡No, que sinvergüenza! ¡No, que sinvergüenza! ¡No, que sinvergüenza! ¡No, que sinvergüenza! ¡Esta los ha engañado! ¡El amuleto está en poder de Kotal Kahn! ¡Lo puedes recuperar! ¡No confía en nadie más para transportarlo! ¡Mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años! ¡Ha sido muy acertado, de bola! ¡No, que sinvergüenza! ¡Ellas dudas sospecharon que uno de los muchos seguía a nuestro señor! ¡Esta vive para servir a Shinnok! ¡Haces bien! ¡Ahora tráemelo! ¡Sin demora, Quan Chi! ¡Mámenos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maestro! ¡Honlao! ¿Traes noticias del mundo exterior? ¿Yokan? ¡Shinnok estará libre pronto! ¡Qué mierda! ¡Vamos a mi fortaleza! ¡Honlao en Liu Kang! ¡Vamos,²iban! ¿Y ahora? ¿Esto va a traicionar al otro entonces? ¡No es una traición, huevó! ¿Se presiona a uno y al otro? ¡Desde problemas! ¡Vamos, Mars! Presiona a uno, traiciona al otro? ¡Ya no se puede confiar en nadie aquí! No hay cuerpo, pero un beso de ella no, jamás. ¡Qué mierda! ¡Ah, Jazz! Tu mujer me dijo que te encontraría aquí. Pero mira, qué mierda hace Jazz. Como siempre. ¿Eso es granjero? No, esto es el colmo, esto es una troleada. Nunca había visto uno tan... No estás aquí para hablar de equipos de granja. Es increíble, fue lo que quedó. Iré directo al granja. Quiero tu ayuda. ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería. Jackie lo decidió, me vino a buscar. Ay, lo sé. Escucha. Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE. Y por qué te retiraste. Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi, me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok. No tiene Melina. Rayos. Y Sabrina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno. Aparece 25 años después. Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. Cage. Jax. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro. ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo. Te necesitamos, Jax. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. Vale, Nero, vamos. ¿Y dónde se encuentra, Jackie? Con Cassie. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. Ah, lastimosamente no. Les está yendo muy bien. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. A no ser que Cotal Khan planee invitarnos al Coliseo. Bueno, si no nos matan, lo hará mi madre. Al menos a mí. ¿Es duro ser la hija de la general? Ay, no tienes ni idea. Yo sí. Mi tatara no sé cuántos abuelos derrotó a Shang Tsung. Y salvó a la tierra. ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Esa familia de Culao. Eso por sus 600 años. A la mierda. Vaya. Sin presiones. He entrenado toda mi vida. Me las puedo arreglar casi en todo. Pero sigo sintiéndome a una cage de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre se llevaban bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue lo de crecer con un padre exretornado? Jen. Solo pregunto. Bueno, se vuelve del ciego, hombre. No, eso es fácil. Es el colmo. Era un poco sobreprotector. Cuando entré en la CFS, el señor Cage insistió en decírselo a mi padre. Pensaba que sería más fácil. No olvidaré ese día. Papá volvió con la mandíbula rota. Ahora. Está bien. Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí. Una comida. ¿Ahora? Al menos. Bueno, dan algo de comer, pues. Cojudos. Apártense de ahí. ¡Apártense de ahí! Mierda. Es un perro, ¿no? Un pancito. Nada, hace el colmo. Un pancito. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? la hizo el poder es físico como lo hiciste sobrecargue sus sentidos sólo funciona de cerca ser hijo de un telepata tiene sus ventajas antes no pensaba eso bueno al menos lo liberó muy bien muy bien gamers espero que les haya gustado esta parte de débora pues está muy buena interesante cada vez vamos moviendo más de la historia y pues veremos como vi creo que sigue la historia de taqueda que será el próximo gameplay así que nada nos vemos hasta la próxima ha sido un honor y por favor se van apoyando mortal como conmigo pues es un juegazo es increíble me encanta mirar así que nos vemos chau chau bye bye